Me parece que la va a poner contra el paro izquierdo de Paz Le va a pegar Brian Chávez Silencio Mirá lo Paz Lo canchería pasa Chávez Lo canchería Chávez afuera 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 Ró Chávez Va el segundo penal para NEM Va el segundo penal Lo van a conseguir Le va a pegar Randazo Le va a pegar Randazo Muy arriba Chávez Le habrá jugado algo en contra El arquero que lo cancherió Le quiso romper el arco, se le fue por arriba El travesaño Dice que se patean fuerte los penales A eso fue Chávez Pero la pelota se le fue muy por arriba Se le levantó y en definitiva Ahora la ventaja es para él Le va a pegar Randazo Número 6 Randazo Mano a mano con Acosta Le va a pegar Randazo Le puede pegar al palo izquierdo de Cachete Acordate Acosta Te lo tiró ahí Te lo tiró ahí Va Randazo Silencio por Morines Randazo Afuera 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 Nos hace un niño el partido Que barrio Randazo Tomó Carrera Alguien de la derecha Se terminó A un metro y medio Del palo derecho De la costa Que al menos No se va a pegar El gobierno de San Miguel El gobierno de San Miguel Bruscelario Cuanta tensión Por el amor de Dios Bruscelario y paz Bruscelario 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 Le pegó a colocar No le metió Pierrazo Le pegó a la izquierda Le pegó a la izquierda Acosta San Miguel falló Con Chávez Acuña Silencio por Morines Acuña Ahí va Acuña Ahí va el volante Ahí va Acuña Gol de Abraín Acuña La puso abajo contra la ratona de la izquierda Está complicado Y Paz Entró para patiar Pastrana Penal clave para San Miguel Penal clave Fuerte y al medio Pastrana Fuerte y al medio Va a patiar Pastrana Ahí va el facha Pastrana Vente San Miguel Pastrana Real Correa Vamos a pegar Santiago Correa Penal clave también Cachete Un cachete A patiar Correa Va a arrancar Correa Silencio Palorines Se palpita Corrines Ahí va Correa 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 Ven Correa 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 Correa